El Barcelona podrá finalmente inscribir a Ferran Torres en la Liga. Y a diferencia de lo que se esperaba, su inscripción no vendrá precedida de una nueva salida como la de Coutinho, sino de una renovación. Y es que cuando todo apuntaba a que Samuel Umtiti sería el próximo en enfilar la puerta de salida del club azulgrana, lo que acabó anunciándose fue la extensión de su contrato hasta 2026, una noticia que provocó la indignación de gran parte de la hinchada culé en las redes. Según la cadena SER, Umtiti aceptó reducirse un 10% el sueldo que tenía que recibir en el año y medio de contrato que le quedaba y cobrar esa cantidad repartida en los próximos cuatro años y medio. De esta manera, su ampliación de contrato libera la masa salarial necesaria para la inscripción del último fichaje del club. Un Ferran Torres que ya podría debutar en la Supercopa de España, siempre y cuando supere el COVID. Ni él ni Pedri han entrado en la convocatoria para viajar a Arabia Saudí, donde se disputa el torneo. No obstante, si dieran negativo podrían desplazarse más tarde en una expedición aparte y estar disponibles para Xavi, si no para las semifinales contra el Real Madrid, para una hipotética final en el caso de que los azulgranas se impusieran en el Clásico. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.